Un total de 16 jugadores y 3 entrenadores no verán actividad en el inicio del torneo Apertura 2015, el cual arranca este fin de semana, luego que el órgano disciplinario de la Liga Nacional hizo oficial la lista de los suspendidos para este torneo. Los jugadores inhabilitados con un partido son Jimmy Villatoro, ahora jugador de Petapa, Agustín Herrera y Emiliano López por Comunicaciones, Cristian Álvarez y Johnny Gironco Municipal, Carlos Camiani por Universidad de San Carlos y José Gironón del Chelanjú Mario Camposeco. Marquenses es el equipo que más suspendidos tiene, Kevin Mérida, Leonel Noriega y José López. De allí hay otros jugadores que no parecen inscritos en la Liga Mayor, como Edward Santeliz, con dos partidos, además el paraguayo Gabriel Garcete y Freddy Orellana, también Alan Aceituno y Ricardo Trigueño Foster. El salvadoreño Kevin Santamaría, a pesar de tener un juego de suspensión, está inhabilitado, mientras se dilucida su situación de pordopaje de los tres entrenadores. Solo Walter Claverino podrá dirigir a Xuchitepeques debido a que aún tiene partido de suspensión mientras entra otro cero y el hondureño Nahum Espinosa ya no dirigen en Guatemala.